Nosotros no lo vemos así mientras haya gente que se quede en la calle, que no forme parte de nuestro aclandillo. Por otro lado decir que cuando a la representación legal de los trabajadores, en cuanto nos obligan a meter el artículo 46 de Política de Igualdad, tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto debería ser de ley, no incluirlo en ningún convenio colectivo, porque todas somos iguales ante todas las cosas que hay. Bien, el tema está que a las madres, a las reducciones de jornada, perdón, la mayoría son madres, por esto digo, nos dicen en la plataforma de la empresa que lo primero es cargarse los horarios de estas madres. De hecho ya al hacer el descuadre de los niveles, a las madres les dejan en el nivel 5, en el nivel más bajo. Cuando estas madres llevan 20 años en la empresa, sacándoles las castañas del fuego, dejándose los riñones por ellos, y esto no lo valora. Les encuadramos a hacer el peor trabajo que haya, porque las madres, en fin, son molestas. Entonces esto hay que cambiarlo entre todos y todas, porque esto no es un conflicto de ahora, esto va a ser un conflicto largo. Esto es un conflicto que hay que cambiar día a día, como bien ha dicho Gema. Y esto es malo de todos, que hace que sea posible un cambio. Así que os animo a apoyar a todos y a todas. El trabajo de la mujer, de los trabajos que el capitalismo, el neoliberalismo, llama trabajos productivos, y también de los trabajos que llaman improductivos, que son esos trabajos de cuidados que hacemos en casa de manera totalmente gratuita. Me interesa mucho lo que ha dicho la compañera sobre las madres, sobre cómo a través de las crisis otra vez nos quieren relegar los antiguos roles de género, donde nosotros hagamos un cuidado que debería ser una responsabilidad social, y lo volvamos a hacer nosotras de manera totalmente gratis para este sistema, y es por eso, porque lo hacemos de gratis, y por lo que este sistema puede seguir sustentándose. Por eso creo que hay que reivindicar que esos trabajos de cuidado sean una responsabilidad social, una responsabilidad de todos y de todas, no solamente de las mujeres, y también tener en cuenta, como las mujeres además de lograr mucho menos en trabajos iguales, hacia las escuelas que matamos las caras en la lucha obrera, en las primeras que estamos en la lucha, las espartanas son un claro ejemplo de ello, y otras muchas, como la marea blanca, la marea verde, y en todo donde hay una feminización del trabajo, hay una precariedad mayor de ese trabajo, que nos queden sumisas, nos queden otra vez metiéndonos en los espacios privados, en el trabajo doméstico, que no lo queremos hacer, que queremos luchar por nuestros derechos como mujeres, y que con los consiguientes o derechos vamos a ganar todos y todas, para eso estamos aquí, pero hoy el protagonismo es de las que verdaderamente está luchando y poniendo el cuerpo por delante cada día, y que la lucha tiene que ser obrera, pero sobre todo la lucha tiene que ser feminista, porque será feminista o no será. Muchas gracias. Hola, buenos días. Dar las gracias por la invitación, por recibirnos hoy aquí en Torrejón, la verdad, es la primera vez que vengo aquí y me ha encantado, muchas gracias a Luis por el atleta de mí. A ver, yo como paloma, soy consejera autonómica de Podemos de Comunidad de Madrid, pero también pertenezco a Fulnabrada, por eso hablaré un poquito de mis compañeras en cartanas y de sus compañeros también en cartanas. Soy consejera del canal Fulnabrada, que es una candidatura de Unidad Popular. A ver, tengo varias ideas que no sé cómo las voy a encontrar todas, porque hablar de cosas que parecen diferentes, pero que no lo son, puede ser un poco complicado. A ver cómo lo oigo, ¿vale? Primero que nada, hacer notar que aquí han subido ahora, conmigo, las últimas cuatro mujeres. Está muy bien, está muy bien que se les dé la voz a las mujeres, que todavía hemos estado alegando, un segundo, un tercero, un cuarto pleno, o cuando no, invisibles por completo. Entonces, muchas gracias, de verdad, por darnos voz, y también muchas gracias a todas las mujeres, que poco a poco vamos dando pasos adelante y vamos haciéndonos ver. Dice por ahí, y yo estoy bastante de acuerdo, que salvo algunas excepciones, yo siempre he oído que si el mundo fuera gobernado por mujeres, tendríamos otro mundo, tendríamos otro mundo, y yo estoy convencida de que eso es verdad. Esto, ¿qué quiere decir? Que si me despreciaba a nuestros compañeros, si me despreciaba a los hombres, por supuesto que no, pero hay que reconocer el valor de las mujeres, que hemos estado siempre ahí, siempre, de toda la vida, de toda la vida, detrás, levantando las casas, levantando las familias, levantando a nuestros hijos, levantando las nichas en nuestros barrios, dando soporte, siempre hemos sido la resistencia, la resistencia es la resistencia, y eso hay que ponerlo en valor. ¡Aplausos! 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 La palabra mujer, la palabra lucha y la palabra organización, te salen lo que más pueden temer los poderes, que es esto que tenemos aquí. Y ahora, tenemos la obligación y la responsabilidad, las mujeres, los hombres, todos, la sociedad, de seguir adelante y mantenerlo. Estamos en una situación muy difícil. Pero mirad, yo el otro día, cuando escuchaba en el Congreso de los Diputados la moción de censura, me acordaba del año 80. Los que tenemos una edad, vivimos esa situación. Lamentablemente, aquello que generó con los años. Pero vivimos una situación, una situación que se perdió, pero se ganó aquí. Y se ganó aquí, en la mente de las personas. Se llevó a las personas. Y eso es lo que está pasando. Tenemos la obligación y tenemos el derecho de continuar. Tenemos la necesidad de mantener intensamente unidas las luchas y las personas. Y eso es lo que estamos haciendo. Coca-Cola en lucha ha sido importante y ha sido un referente porque únicamente, exclusivamente, hicimos una cosa. Y fue, cuando vinieron a quitarlos, lo que habíamos peleado es decir, ¡No! ¡Es nuestro! ¡No tenéis derecho a quitarlo! ¡Lo lo hemos ganado nosotros! ¡Os hemos hecho grandes nosotros! ¡Y vamos a continuar! Ese es el argumento en el que lo pudimos hacer y lo hicimos. Después, contamos con la ayuda de todos. Pero nos ha costado Dios la ayuda. Esa es la actitud. Es decir, ¡No! Cuando te quieren quitar lo tuyo. Cuando te quieren quitar la vida. Cuando veíamos... Yo soy trabajadora. Que a nosotros, a los trabajadores, a mis compañeros les estaban arrebatando la vida. Cuando veía a las mujeres de mis compañeros llorar. Cuando veía y se nos iba de las manos que la gente enfermaba. Cuando la gente no tenía para comer. Cuando la gente perdía las casas. Cuando la gente perdía la salud. En todos esos momentos lo único que enteró fue la palabra. ¡No! ¡No! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Adelante! No sé los que llevaremos al final. Pero os aseguro una cosa. Hubo algunas personas que nos planteamos en ese momento seguir. Y nos lo dijimos a nosotros mismos. ¡Vamos a continuar! No sé. Hasta el final. Cuando a lo mejor nos demos la vuelta a mirar, estamos solos. Pero vamos a seguir. Vamos a demostrarles que se puede hacer. Que sí que podemos. Que en eso estamos. Y que vamos a conseguir todo hasta la victoria. Muchas gracias. Aún llegará. ¡Hasta que llegue el día en que toda jow quede vacía! ¡Hasta que llegue el día! ¡En que toda la plaza queda vacía!